Parte 3 recreando este maquillaje La barbilla como para dar ese efecto de diamante Hace como un triangulito aquí Y lo extiende hacia afuera Se pone como un poco aquí Mi nariz se ve como deforme así Y ahora en el área de los ojos lo hace como conectándolo Un corrector mucho más claro de tu tono de piel Y lo vas a aplicar Obviamente con el objetivo de iluminar De rubor si se aplica súper poquito El mismo corrector claro de antes y haciendo esta mueca El polvito aquí en las ojeras Ahora el contorno en polvo Vamos a aplicar donde aplicamos el rubor en crema antes Me siento como de weekend Como si estuviese súper esperado Aplicamos un poco de rubor en polvo El baking Vas a hacer un delineado pequeño Con delineador marrón Recuerden hacer también el foxy ahí aquí Que sea súper pequeño Yo veo que ya se le aplicó como hacia afuera Me está encantando esta rutina de maquillaje El iluminador bien potente Para aplicarlo aquí Sobre delinear